Mi nombre es Yara Boschman, soy hija del combatiente de la AR de Malvinas, Rubén Boschman, perteneciente al Regimiento de Infantería Nº 4, ubicado en la ciudad de Monte Caseros, en la provincia de Corrientes. Antes que nada, mi gran admiración y respeto a los héroes de Salto presentes y mi gran agradecimiento a los y las acompañantes, familias y allegados que acompañan el día de hoy y siempre. Y por supuesto, mi mayor gratitud a los miembros de ARRI por su disposición en homenaje a nuestros soldados en los 40 años de la AR de Malvinas. Les voy a comentar un poco sobre mi padre para aquellos que no conocen su historia. Rubén es oriundo de la provincia de Misiones y en marzo de 1982 un sentimiento de incertidumbre y desconcierto invadió su mente al escuchar en la radio sobre la convocatoria para la guerra. Tenía solo 19 años, la misma edad que yo tengo al momento de leerles esto. Por un lado su madre, quien preocupada y aterrorizada por no saber qué podría pasar con su hijo, le insistía con esperar a que llamaran a su nombre, ya que él había realizado el servicio militar tan solo un año antes. Por otro lado su padre, quien acercándose a él en una posición firme, le dijo yo no cría hijos cobardes. Obviando ambas posturas tenía algo en claro, y era que quería ser un servidor voluntario de nuestra patria. Así fue como partió a dedo desde la provincia de Misiones hacia Corrientes, para incorporarse nuevamente al regimiento. Y así, como se deben imaginar, la guerra de Malvinas fue y sigue siendo un tema que me cautivó desde pequeña. Me gustaría comenzar desarrollando brevemente la definición de un término que se repite mucho y tiene más impacto del que creemos. Malvinizar. Según un artículo escrito por Mario Gabriel Dotto, la prensa, febrero de 2022, Malvinizar es reivindicar la gesta de Malvinas, por la hazaña táctica, valiente y épica, plagada de hechos memorables. Es reconocer y exaltar el coraje y empeño de nuestros soldados, marinos, pilotos y civiles, durante la campaña de Malvinas. Es honrar la memoria de los 632 héroes, trayéndolos recurrentemente al presente por su entrega, valor y compromiso por la patria. Es ratificar la verdad histórica de la gesta. Al recordar tal hecho como la guerra, el peso de nuestra responsabilidad como ciudadanos argentinos se hace más grande. Nuestro objetivo será continuar malvinizando a las generaciones con el relato de nuestros soldados. Glorificando así el valor de aquellos que sirvieron con máximo valor a la patria. Los que dejaron todo atrás con incertidumbre de no saber si iban a regresar a casa. Los que debió su clase social primero aprendieron a cómo sostener un arma antes que una birome. Y los que dieron un último beso a sus madres sabiendo que podría ser el último. A día de hoy, en conmemoración por los 40 años de la guerra de Malvinas y el Día de la Soberanía Nacional, quiero darle mi mayor reconocimiento a todos aquellos que el dolor y el trauma les consumió la voz. A los 649 que dejaron su vida en las islas y de los que por no soportar las consecuencias decidieron no continuar con ellas. El veterano lleva consigo una herida abierta y con el pasar de los años parece nunca cerrarse. Déjenme decirles, soldados, que sus historias se escucharán en todos los rincones y reescribirán así nuestra biografía. No habrá ser que no los recuerde, que no los pronuncie y no les agradezca con el mayor sentimiento. Gran honor a ustedes, héroes de todas las batallas, del engaño, de la injusticia, del ocultamiento y la mentira. Y mi absoluto respeto a los que se quedaron custodiando nuestra patria. Honraremos su memoria y no permitiremos que sean olvidados. Invitamos a Raúl que vamos a hacer entrega de una bandera de ceremonia. Y quiero aprovechar, ya que digo bandera de ceremonia, para agradecer a nuestra senadora Elisa Carca, que a través del Senado de la Provincia de Buenos Aires nos hizo llegar esta bandera para ser entregada a nuestros veteranos. Gracias. Bueno, gracias por estar, primero que nada. Pensé que a esta ceremonia le tendríamos que dar el tinte formal como cuando éramos soldados. Discúlpenme, estoy un poco emocionado. Así que les voy a pedir, por favor, que se pongan de pie. Y ahora, firmes. Y voy a pedir permiso al oficial más antiguo que hay acá para entregar esa bandera de ceremonias. Permiso, mi coronel. Solicito su autorización para entregar esta bandera de ceremonia a los excombatientes de Malvinas. Gracias. Quiero hacer entrega de la bandera, Daniel, por ser un poco el presidente de los excombatientes de acá en Salto. Muchas gracias. Y quiero hacer entrega del talí, Rubén, a vos, porque fuiste soldado de un compañero mío, el Teniente Silva, que quedó en las islas y las está custodiando. Discúlpenme que me trabo, pero siento una gran emoción. Todos fuimos soldados en aquel entonces y todos, todos, todos tuvimos un poco en nuestro corazón el querer haber estado ahí. Y ahora voy a terminar con unas palabras que me dijo una persona, un jefe mío, al cual admiré mucho y me quedaron grabadas esas palabras. Me quedaron grabadas porque las escribí. Y también se dan ahora las circunstancias como para que las usemos ahora porque hay gente que también quiere volver a hacer eso. Él me dijo, yo voy a custodiar mi casa, hablando en primera persona, porque es mi casa, porque es mía. Si me dejás voy a custodiar tu casa porque es tuya. Y también voy a custodiar el suelo, nuestra bandera, nuestra patria, porque es nuestra. Gracias. Bueno, buenos días. Gracias por estar aquí. Para un veterano de guerra, estos acontecimientos nos ponen la piel de gallina. Justo merecido después de 40 años. No digo de olvido, pero yo tengo la suerte de recorrer todo el país. Acabo de llegar de Salta dando conferencias de Malvinas y todavía el pueblo argentino no conoce el día a día del soldado. En aquella guerra del 82, aunque les parezca mentira, el pueblo argentino, globalmente hablando, no conoce el día a día de lo que vivió el soldado en las islas. Yo tengo la suerte de compartir con mis soldados aquí en Arroyo Dulce. Vienen una o dos veces por año, primero porque tengo parrilla y segundo porque se quedan a degustar un asado y compartimos las viejas anécdotas oxidadas por el tiempo. ¿Y saben qué descubrí? Interesantísimo esto, ¿eh? Y lo repito en todos lados y en todas las charlas y las conferencias y las entrevistas que me hacen. ¿Qué es lo que realmente quiere el veterano de guerra? ¿Y saben lo que realmente quiere el veterano de guerra? Que la patria lo quiera como ellos la quieren. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a todos. La verdad que esto es muy importante para nosotros. Hemos vivido este año, con los 40 años, una serie de actos, todos muy emotivos. Y este creo que es el cierre de todos los actos. Pero estoy muy agradecido a toda la gente, a esta buena gente de Salto, que hace muchas cosas. Y bueno, esta vez nos homenajeó y no dejar de olvidar a Walter Almirón, que es nuestro caído Can Salto. Y es muy importante esto que se habla de malvinizar. Es lo que nos queda de acá para adelante, que hay que seguir, porque es la única manera de que vamos a recuperar la isla, que la vamos a recuperar, que son argentinas, aunque no esté la bandera, pero son argentinas. Y vamos a seguir luchando para que vuelvan a flamear nuestra bandera. Lo importante es que los jóvenes, a partir de estos tiempos, de los 40 años, que se está hablando mucho de que en la primaria se va a instrumentar, que se hable mucho más de Malvinas. Y eso sería muy bueno, porque es nuestro futuro. Muy agradecido, y yo creo que la guerra de Malvinas no debió haber sucedido, pero sucedió. Y el reclamo está bien hecho. No puede ser que siempre nos atropellen y nos saquen nuestra tierra. Así que bueno, estoy orgulloso de haber participado de la guerra y haber cumplido con el servicio militar. Fue una experiencia maravillosa. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer. Solo palabra de agradecimiento a la coalición del ARI. Esto es algo muy importante para nosotros. Es la primera vez que tenemos semejante homenaje. Son caricias al alma. Realmente me voy muy emocionado y bueno, agradecer. Agradecer muchísimo por todo lo que hacen por nosotros. No olvidemos, por favor, a los 632 caídos de Malvinas, que esos son realmente los héroes de Malvinas. Nosotros tuvimos la suerte de volver, pero los que quedaron allá, esos son los verdaderos héroes. Muchas, pero muchísimas gracias.